hola qué tal amigos y amigas del signo de virgo les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial de solteros y de solteras correspondiente al mes de enero 2021 para esta tirada vamos a hablar de ti de tu soltería de tus decepciones amorosas de tu pareja ideal de tu destino amoroso y de lo que viene para ti en este mes de enero así que vamos a comenzar con muchísimas ganas y vamos a ver qué viene para mis queridos virgo vamos a ver qué te dicen los unicornios mágicos para mis queridos solteros y solteras y dice te sale la carta de relájate todo va muy bien no te preocupes todo irá sobre las ruedas vemos aquí un pequeño unicornio que por los tonos de su piel se ve que es pequeñito y justamente es lo que le dice una mamá a un unicornio pequeñito o un bebé pequeñito relájate todo va bien te da la seguridad de tu hogar dice no te preocupes todo irá sobre las ruedas así que por ahí si tienes virgo una preocupación tus seres queridos o tus amigos o tus personas cercanas van a ser fuente para ti de alegría y de sosiego bien vamos a ver qué dice el siguiente mensaje y dice verdad vemos aquí un unicornio que se alza y vemos por ahí una estrella que se ilumina y pues un paisaje un poquito desértico dice si lo que estás preguntando es cierto así que por ahí si tienes en tu mente una pregunta virgo los unicornios te dicen que si es verdad lo que piensas o lo que sientes bien vamos con la tirada de los solteros y las solteras con el 8 sen vamos a revolver muy bien la primera carta te representa a ti como soltero soltero te dice que deja fluir avanza con la vida cierra ciclos no te detengas la existencia nos habla de tus decepciones amorosas andas evaluando todo muy bien tu lugar en el mundo lo que quieres de ahora en adelante y cómo quieres que te traten en el amor la carta de los amantes en tu pareja pareciera que te están diciendo que viene por ahí tu pareja ideal y que es alguien muy parecido a ti aunque también los polos opuestos se atraen tu destino amoroso te sale la carta del juego es momento de disfrutar y no padecer una relación amorosa algunos de mis virgos sufrieron bastante con sus relaciones amorosas pasadas quizás un tema de infidelidad quizás un tema de maltrato dice es momento de disfrutar esta conexión que te ofrece en tus guías angelicales y sobre todo tus guías espirituales qué es lo que te quieren decir con estas cartitas virgo que no te dejes vencer por la melancolía y el pesimismo esto no te dejará avanzar tal como tú deseas así que levante el ánimo y adelante este estado puede deberse a cierta conjunción astral que afecta también a otros signos en estos días pero que debes de contrarrestar así que por una sonrisa en tu rostro aunque te cueste intenta sacudirte necesidades negativas que te rondan por la cabeza no dejes que nada te hunda o te costará bastante salir a flote puede que un amigo pase por una situación difícil y te pida consejo así que acude a su llamada porque ayudarle te hará sentir bien a ti estimular a esa luz interior que posees virgo no dejes que en el trabajo detecten que estás en un momento bajo porque esto puede jugar en tu contra mantén en todo momento una positiva y por ahí si tienes un rato libre es momento de hacerte un cambio de luz quizá de comprarte algo nuevo y eso te animará y te dará más seguridad a ti mismo y a ti misma y desde luego aquí nos está avisando la llegada de tu alma gemela en este 2022 virgo así que bueno y qué suerte vamos virgo hacer la tirada de las cartas españolas sacamos un indicador comenzamos con la tirada de los hombres del signo de virgo inmediatamente después las mujeres es lo que viene para los solteros del signo de virgo solo un ascendente o venus tirada general toma lo que te resuena y no se pierdan al final la tirada del destino amoroso con y sin conexión amorosa para los solteros bien comenzamos que viene para los hombres del signo de virgo una unión una sorpresa y una declaración amorosa o ya sé que tú lo vas a hacer porque puede ser espejo tú vas a hacer esta declaración amorosa y te va a tomar por sorpresa la decisión que va a tomar esta conexión con el 3 de bastos te augura que lo que estás deseando si sucede el 7 de oros el 7 de copas y la sota de bastos hay una mujer morena o trigueña que está pensando muchísimo en ti esta persona en el pasado tuvo dificultades económicas por fin logra cierta estabilidad te va a sorprender el puesto que tiene esta persona y la inteligencia que tiene y eso por ahí te va a seducir un poquito y te va a reconquistar esta persona te sale el 4 de oros el 6 de espadas y el caballo de copas viene para ti una invitación a una empresa tienen conversaciones y firmas de contratos también nos insinúa que en este trabajo podrías encontrar por ahí una persona que también está interesada en ti así que viene el amor por varias partes es tu elección tú decides hacia donde quieres 7 bien vamos con la tirada de las mujeres del signo de virgo vamos a poner esta sota de oros como representante y vamos a ver qué viene para mis amigas se me resbala un poquito porque como es una baraja nueva se resbala ok vamos a ver qué viene para las mujeres del signo de virgo en este enero 2022 una mujer sota de copas 2 de espadas 7 de espadas hay una mujer que está enojada contigo y que por ahí tiene cierto rencor hacia ti de hecho quizás tú le hiciste algún comentario y esta persona lo tomó a mal y hubo algún tipo de distanciamiento esta persona quiere acortar ese distanciamiento aclarar las cosas pero obviamente no va a ser fácil porque va a decirte algunas cosas que pueden también a ti herirte te sale el 5 de oros el rey de oros y en las de espadas en lo económico muy bien si no tienes trabajo muy pronto con mucha seguridad nos dice tiene un contrato para ti con un puesto mucho mejor si tienes trabajo bien en modificaciones y cambios en el trabajo y una reestructura en donde tú sales ganando te sale el 6 de oros el rey de espadas el 5 de copas perdón el 5 de bastos conversaciones con muchísima inteligencia con una persona importante que puede ser un director general un gerente general y nos insinúa como que esta persona aparte de ofrecerte un trabajo como que quisiera también ofrecerte algún tipo de matrimonio o algo así mucho más mucho más especial o sea que ese acercamiento nada más es un pretexto para conocerte no te dejes influir por estas canas o porque se ve viejo realmente esta persona representa simplemente una persona muy importante que vas a conquistar el 2 de copas en las de bastos y el rey de copas vas a recibir mensajes de una persona que está distanciada que te quiere muchísimo copas nos habla de alguien del signo de agua cáncer escorpio y piscis y por acá este rey de espadas es del signo de aire géminis libre y acuario y este rey de oros es del signo de tierra tauro virgo y capricornio esas tres personas se están pensando en ti bien vamos con el destino amoroso que aquí me sale claramente el amor para ti en el mes de enero vamos a hacer dos tiradas solteros sin conexión y solteros con conexión virgo comenzamos primero con los solteros sin conexión vamos a revolver un poquito más te sale la carta de los dados enero es un periodo de muchísima suerte por ahí te recomiendo comprarte un boletito de lotería porque algo sacarías la carta de la el árbol algunos de mis virgo han tenido problemas de salud la carta del amor hay una persona que desea tener una relación amorosa de larga duración contigo a pesar de los defectos que pudieras tener victor virgo pareciera como que esta persona los los obvia o no le importan quieren compromiso contigo pero tú pareciera como que no sólo tienes esta persona en mente sino otras más y estás decidiendo con quién comenzar una relación amorosa parte clarificamos esta carta de laberinto viene una relación amorosa que se quiere quedar un buen rato contigo quizás para siempre la carta de los relojes la carta del jardín la carta de los búhos y la carta de la tentación o la carta de la serpiente bueno me dice que vas a pasar un muy buen tiempo con esta nueva conexión que viene a tu vida vas a pasar quizás el mejor tiempo de tu vida entretenida es una persona inteligente muy buen conversador o conversadora es una persona que se compromete es una persona que va muy en serio y te va a encantar esta persona virgo ya está me emocioné bien ahora sí vamos a clarificar este laberinto clarifícame este laberinto salen el cruce de caminos los peces y el corte ok pues básicamente lo que nos dicen es que tienes muchísimas dudas porque a la parte que llega este amor también llega una propuesta económica muy importante pareciera como que te quieren para ti como para una jefatura o una coordinación una gerencia algo que estabas esperando desde hace mucho y que de pronto te llega al mismo tiempo que el amor ahora tienes que decidir entre el amor y la parte profesional y pareciera como que no son muy compatibles y como que tuvieras que cortar con uno de estos vamos a ver para los solteros todavía seguimos en esa tirada de soltero sin conexión qué es lo que viene para ti con el oráculo del fin de siglo andamos muy victorianos la carta del hombre con dinero la carta de la tumba la carta del camino bueno mis virgo en el 2021 conocieron una persona increíble encantadora una persona que querían seguir en contacto con esta persona pero por alguna situación de parte de la otra persona la situación quedó como en contacto cero en tu corazón se quedó muy triste virgo por esta esta falta de comunicación en no saber nada esta persona que te impactó y que te encantó quizás tuviste un par de salidas o quizás un poquito más pero fue realmente poco esta persona aún en la distancia y sigue pensando en ti y va a regresar muy pronto a tu vida estamos hablando por ahí de el 19 de febrero o el 5 de marzo y esta persona viene a ofrecerte un camino un camino de felicidad porque tú lo tú lo quieres y esta persona te quiere tiene un cambio en tu vida importante quizás un viaje un cambio de país quizás una situación de formalizar virgo esta relación amorosa algo que te va a sorprender los acontecimientos porque ya mis virgo ya habían perdido pues la noción del tiempo y también habían perdido el sueño y la posibilidad de comenzar algo con esta persona que se alejó de tu vida sin embargo viene con muchísima más fuerza es una persona que es muy importante en su comunidad de muy querida que piensa muchísimo en ti que ha estado enfermo o enferma un tiempo y que también tiene que ver con la falta de conexión contigo y que gracias a la entrada de dinero ahora está listo o lista para presentarte a ti proponerte algo bien vas a recibir un mensaje de esta persona muy pronto y viene de viaje a visitarte a ti directamente que más que más que mis virgo conquistó su corazón bien vamos con la siguiente tirada para los solteros que tengan una conexión amorosa vamos a revolver un poquito más siempre me gusta que esté bastante revueltito ok vamos a comenzar solteros con conexión virgo wow tienes un admirador secreto la carta de la lupa nos dice que vas a estar analizando mucho a esta persona que quiere que desea contigo con qué intenciones sin embargo después de preguntarle mucho esa persona de tener varios encuentros varios cafés varias salidas vas a tomar la decisión de comenzar una relación amorosa con esta persona viene una época muy divertida y muy alegre con esta persona muchísima suerte para ustedes dejas al lado tu soltería tu soledad tu alejamiento y vuelves a vivir tu corazón vuelve a latir tienes ofrecimiento importante de amor te vas a sentir sumamente atraída por esta persona que viene a ti te va a parecer sumamente increíble inverosímil que tú hayas podido conquistar este corazón es una persona que viene a buscar una relación amorosa contigo de largo plazo quizás cinco años o quizás más o quizás para siempre viene a ofrecerte un compromiso quiere comenzar contigo una historia de amor y siente amor verdadero me encanta me encanta esta esta tirada vamos a ver qué te dicen el oráculo de fin de siglo vamos a revolverlo un poquito más por ahí ya salió una carta te sale la carta del noviazgo aquí claramente nos dice que esta persona viene en serio y quiere comenzar contigo un noviazgo dice que tengas cuidado con un ladrón que podría quitarte esta conexión estás a la espera de esta persona quizás ya tienes rato esperando esta persona viene como que un tema de divorcio de separación o de un noviazgo de larga duración esta persona se ha sentido prisionero de su relación anterior de su relación anterior amorosa dice que la conexión que tuvo con esa persona del pasado fue una persona falsa una persona que lo utilizó y lo manipuló vienen confidencias importantes de la parte de esta persona hay temas concernientes que te va a confesar y clarificar y obviamente te van a tomar por sorpresa obviamente que está esperando la resolución de un juez para comenzar contigo una relación estable o un casamiento esta persona está distante de ti pero sin embargo piensa muchísimo en ti yo te podría decir que casi todos los días piensa en ti no te puede sacar de la mente y en la base de la baraja a la carta de la niña lo que nos indica que vas a comenzar muy pronto esta relación amorosa y también podría ser no siempre pero podría ser que alguno de ustedes tenga un hijo o una hija pequeña pero esta persona va a aceptar a esa niña o esa niño como si fuera suyo propio me encanta esa tierra bien vamos con el consejo de la baraja por por último para este amor que viene para mis queridos virgo y digo cuál es el consejo virgo te sale carta de las días pasadas es momento de cerrar heridas de sanar tu corazón de olvidar personas que en el pasado te hicieron daño de bloquear cosas de la infancia y de comenzar de nuevo esto que viene tan importante para ti una historia de amor dice que tus sueños se pueden volver realidad y que es momento de descansar has estado sumamente activo o activa has trabajado muchísimo es momento de darte un break amoroso la carta de la amigabilidad y que es el dos de copas en el tarot nos dice justamente la llegada de esta persona a ofrecerte algo más que ser amigos o amigas te vas a lanzar a la aventura con esta relación amorosa y vas a hacer a un lado tu aislamiento vas a hacer a un lado esa soltería que tuviste el largo rato para entrar en esta relación amorosa que representa pues incógnitas novedades pero también una armonía que vas a tener o que vas a sentir con esta persona viene una transformación un cambio de imagen ya no vas a rogar más por amor vales muchísimo y te vas a dar cuenta de tu valía la carta de la guía nos dice que tienes una guía espiritual o una guía angelical de que te va a indicar el mensaje o el camino a seguir quizás a través de los sueños quizás sueñes la llegada de esta persona tiene una celebración para ti viene un acercamiento y también la posibilidad de comenzar una unión feliz y te dice ten cuidado con tus contactos con tus amigos o con tus amigas no les presentes a esta persona aléjalos un ratito hasta que la relación amorosa es un poquito más estable porque podría haber interferencia de terceras personas que se meten en esta relación amorosa o de un amigo o de una amiga que se enamora de tu conexión y trate de quitártelo así que para evitar eso aleja un poquito tus conexiones un ratito de tu persona especial o de tu amor vamos con el mensaje del corazón dice tarea para hoy aprende a complacerte a quererte que es lo que necesitas virgo quizás necesitas un cuaderno quizás necesitas unos chocolates quizás necesitas salir al cine no tengas miedo de salir solo o sola ve y haz lo que tienes en mente acepta tus emociones tus enojos tu tristeza tu ansiedad tu depresión es momento de aceptar tus emociones sacarlas a la luz expresarlas quizás por ahí llevar un diario y decir qué es lo que me provoca tristeza qué situaciones me provocan alegría cómo puedo mejorar en fin analizar mucho tus emociones para mejorarlas porque tienes que estar totalmente sanado o sanada psicológicamente para el compromiso que viene para ti y sobre todo para no dañarlo bien quién está pensando en este momento enero de 2022 ok te sale la o te sale la d te sale una letra indeterminada la u y te sale la r a quien debería de evitar en este mes y ya salieron ya hablaron las las cartitas vamos a ver qué te dice bueno cartitas no las fichitas la a alguien con a alguien con e y alguien con u bien amigos y amigas del signo del virgo eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal de la campanita para recibir notificaciones y si te gusta esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y compartir con tus amigos o con tus amigas si es que te gustó y te digo y te repito no te olvides suscribirte no te olvides suscribirte a la próxima a la próxima bye bye